Aaaaaaaaa好 gameplay ¿Un de esas chicas? esa es una chicas hay gente hoja malparidot y casi enfermas Ian ¿Que paso? Somos bien machos a la rga Na, es que yo me estaba concentrando en... en jugar con mi chiquito si viejito mañosam pin CAR wir hoy nuetra misión es matar a OSIMI donde mierda vamos a caer en el gobierno En poca palabra vamos a valer verga porque solo desde aquí del cielo ya vi quien me va a matar, este vato de verde Mentira, maté al de verde Mira wey, yo peleo hasta con una puta puerta para abrirle Tenemos gente aquí enfrente, 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 aquí atrás de estos basureros Ahí tengo, ahí ¿Qué es esta mierda? Aquí estoy hablando, aquí estoy hablando, aquí estoy hablando, aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Ey tú, pido, a ver, me te vas! ¡Ah! ¿Vos aquí? ¡Ey hijo de puta! ¡Ey hijo de puta! ¡Ey hijo de puta! ¡Yo me morí! Compañero, este de regular, si son... ¿Cómo moriste? ¿So qué? Me mataron por este pido, no me muevo ¡Jejeje! 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 ¿Pero es alguien? ¡Preguntas muertas, wey! ¡Wats up, gringo! ¡Wats up, gringo! ¡Wats up, gringo! ¡Wats up, amigo! Como dice mi compa Carlos ¿Wats up, amigo? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah, no! ¡Jajaja! ¡Jejeje! ¡Ah, que te mataron! PINNA APP EXPRESS Esto es una piña express ¡Památele! 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 ¿Cuál Uber, niño? Tu vergazo, puto Mira, 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 mira ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Llegó el chitén! ¡Eh! ¡Desapareció el guato! ¡Virga! ¡Pronto, viejala! ¡Nope! ¡El día de mi muerto! ¡Ahorita hay miedo! ¡En fin de la chula! ¡No coman zancias! ¡Mi buen amoooor! ¡Te lloré como un chiquillo! ¡Památele! 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 Tengo mis ganas de luchar, me levantarán porque son muy fuertes, muy grandes ¡Ahhh! ¡Qué tron! ¡Ahhh! 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 Ese hijo de puta es una carnada Como saben si pedi** Toda madre... Combina... ¡Revivíame porque seré el mejor del mundo! ¡Ey me acuada y tú la tritura! ¡Revivíame... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay! 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 ¡Wey! ¡Estoy sudando! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Yo quiero seguir vivo! ¡No me sacas del corazón! Ni modo, por estúpidos Ya se comprende, güey Ya soy un pinche anciano, güey, ya se comprende ¿Cómo le agarraron al anciano? Mejor apoyo de los que están peleando Creo que no hay nadie peleando Ponte la música insana Para poner música de grays Ja 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 Eh... Una música... Una música insana Una música insana Música insana Para que mi compañero se haga bueno Rápido, rápido, rápido quedan 5 segundos ¡Rápido! ¡Ya! ¡Vámonos a jugar Marisjón! Si Parece así ¡Ya tengo todo!